Un padre para mí ha sido un marido para mi mamá y lo ha sido todo para nosotras. Y te digo, nunca escondió a mi mamá. Siempre la presentó a sus amigos, a su círculo. Sus nietos me conocen como su hija. Me ha querido reconocer como su hija. Él ha pedido pruebas de ADN. A mí no me interesa su plata, a mí no me interesa. No me digas. Es mi padre y no necesito una prueba de ADN y llevársela ni a su familia ni a nadie. ¿Por qué nada más cogen a tu mamá y no al resto? Mira, la razón que yo creo es porque alguien la puso. Yo te puedo decir quiénes creo, pero es que aquí no solamente es el tema político. Porque es que ya vemos que ella tiene una relación amorosa con un hombre poderosísimo. ¿Quién quita que sea una mujer de su familia? ¿Quién quita que sean los hijos? ¿Algún familiar de él? ¿Alguien que simplemente le desagradara esto?